El museo interactivo de ciencia en la ciudad de Tijuana para niños o un centro de ciencia, cristalizar este proyecto, ese sueño en un proyecto arquitectónico, en un proyecto museográfico, en un proyecto de contenido. Desde el 2008 a la fecha hemos tenido más de 1.200.000 visitantes únicamente en el museo. Concluimos con la Sala Valora Tijuana, que está enfocada completamente a la región y el sentido de identidad y pertenencia de nuestra región, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Fronteriza la ciudad. Es una gran experiencia para los niños, es muy recomendable traerlos, porque viven experiencias que no se las podemos dar en el diario. Vivir en la escuela es muy buena oportunidad para ellos. A ellos les encanta, a los niños se están esperando. A ellos les encanta salir de la escuela y leer todo eso. Es para ellos mágico. El programa de responsabilidad social es traer a niños y jóvenes de escasos recursos de nuestra periferia de la ciudad, de nuestros polígonos más vulnerables, traerlos al museo, ir por ellos. Estamos colocados en el este de la ciudad, donde la población más vulnerable acá está, de este lado, la ciudad está creciendo de este lado. Y bueno, este programa nos permite, gracias a los programas de Indesol, nos permite cubrirles el camión de ida y vuelta, nos permite abrir las puertas del museo para estos niños y jóvenes. Que ellos vean que hay otras formas, que hay otras alternativas. Vemos que los niños, para empezar, nunca pierden como ese asombro, a veces que no salen de las colonias, ese asombro por conocer el museo de manera diferente, de poder enriquecer sus conocimientos, de despertar su imaginación y desarrollar ciertas habilidades que ellos a lo mejor ya están trayendo en la escuela, pero que aquí pueden fortalecer. La idea del museo es que podamos tener un nivel más alto en educación, que los niños no deserten de las escuelas que quieran y se interesen por seguir estudiando, que podamos despertar vocaciones, que a lo mejor aquí vengan y digan, yo quiero ser un científico, yo quiero ser un dentista, yo quiero ser, que puedan despertar ese interés por estudiar una profesión, que puedan mejorar sus vidas, que puedan mejorar su calidad de vida en un futuro. Me da mucha satisfacción ver a los niños contentos, porque no son niños de aquí de cerca, son niños de la periferia de la ciudad y que difícilmente sus papás los pueden trasladar hasta este lugar. Mayor educación seguramente es preventivo en el caso, que es el nuestro, con los programas de apoyo de gobierno, pero seguramente lo vamos a ver en los índices de delincuencia, de vandalismo, no, ahí lo vamos a ver, pero le tenemos que apostar a la juventud, a los niños y a la educación, definitivamente. Un pueblo con mayor formación académica o educativa seguramente va a tener mejores formas de vivir y de hacer las cosas. ¡Gracias!